en el centro del estado miles de automovilistas se beneficiarán con la aprobación en el congreso local del subsidio al 100% de la tenencia de los automotores con valor menor a los 230 mil pesos el parque vehicular en esta zona es de 72 mil unidades de las cuales 50 mil pagan derechos vehiculares y 22 mil pagan tenencia vehicular de esos 22 mil carros estamos hablando de que aproximadamente unos 2 mil carros, 2 mil 400 si pagan tenencia más de 20 mil no lo harán el jefe de la oficina de hacienda en Orizaba consideró que esta medida será de gran ayuda para las personas que menos recursos tienen pues un propietario de un automóvil de 500 mil pesos tiene los suficientes recursos económicos para pagar su tenencia Juan Santos Carrera, Noticieros Televisión Noticieros Televisión